Es un partido oficial y es importante ganar con nuestra gente en nuestra casa así que hoy creo que se logró un buen resultado pese a que por ahí todavía hay errores que corregir pero vamos en eso, vamos como se va a repetir saliendo de la pretemporada tratando de ir afinando cosas y tratar de llegar bien al torneo ¿Qué necesita el equipo para ser protagonista de esta temporada? No, mantener el líder del juego que hemos venido teniendo el año pasado ahora el profe quiere la misma idea así que tratamos de mantener eso ponernos a punto físicamente para que en el momento de los partidos trate de plasmar nuestro buen juego Pensaron que Cantolado sería muy complicado por lo que mostró ha habido que fue uno de los jugadores desfigurantes imagino que lo tuvieron que aguantar en la defensa Sí, sí, sabíamos que Cantolado iba a ser un duro rival igual en el torneo pasado nos daba peleas así que fue un buen rival el día de hoy tiene muy buenos jugadores así que nos sirve nos sirve para prepararnos bien, para llegar bien a los torneos que vamos a enfrentar este año así que estamos tranquilos con lo que teníamos haciendo